Al sonar de las campanas empezamos un día domingo acá con June y mi persona de UNICEF Blue Eyes juntos a tener la continuidad de la información que nosotros podemos encontrar en el primer nivel. Por razones de tiempo en aquella oportunidad no pudimos ingresar y ahora pues se nos está dando poder ingresar acá justamente donde está el mayor auditorio, es decir, el que puede hacer todo tipo de escenografía completa tanto para cuando ya se dé la oportunidad de hacer uso como también para poder hacerte presente y disfrutar mucho de los documentales, películas infantiles, entre otras actividades que se van a estar desarrollando acá en Binares. Justamente aquí estamos. Estamos acá, yo le llamo el sótano, no primer nivel, sino el sótano. Y aquí antes era la pilacoteca. A propósito del ambiente que escuchábamos, hay un libro que se llama ¿Por quién doblan las campanas? Y el autor es Ernest Hemingway. Lo traigo a cuenta porque estamos en un lugar donde se encuentran muchos libros, ¿verdad? Así que a propósito de la llegada a la biblioteca, estamos pues recordando esa obra del escritor Ernest Hemingway. ¿Por quién doblan las campanas? Y este día doblan para nosotros, amigos, paseando juntos siempre. PJ con todo así. Vamos, ingresamos. Acompáñanos acá a ver un poco más del recorrido y sobre la información que nos podemos ingresar. Hola. Ahí está. Muchas gracias. Buenos días. Es un gusto acá, bienvenida, que me siento como en mi otra casa. ¿Estás tal como está? Bien, gracias. Todo bien. Aquí mándale un saludo a los amigos de PJ con todo así. Son le manito. Y que vengan a la biblioteca. Y que les invito a que vengan a visitar, que vengan a conocer, porque eso está excelente. Excelente. Muchas gracias. Bueno, para seguir. Gracias. Bueno, vamos a conocer más información relacionada a la asistencia que tienen acá. Esperamos, pues, conocer el auditorio. Tal vez nos puedan ayudar en la guía. Hola, buenos días. Aquí encuentro ya una linda chica, miren. Hola. Un saludo acá de PJ con todo azul. Te saludamos. Y hemos venido acá a conocer un poco del reportaje que no pudimos la vez anterior, porque estaba full. Sí, entonces queremos saber si nos pueden ayudar a conocer el auditorio y todo lo que se da aquí en este nivel. Sí, claro. ¿Con quién tengo el gusto? Esmeralda Carvalhoz. Esmeralda, qué bonito nombre, Esmeralda. Mucha voz de Ulises. Bueno, vamos. Aquí nos va a acompañar Esmeralda. ¿Qué está en el Jun? ¿Qué está en el Jun? ¿Qué está en el Jun? Yo pensaba que este nivel era un sótano, pero me dicen que es el primer nivel. Mira, pero qué hermosa y comodidad hay acá. Vamos a conocer el primer nivel para mí. Sí, ok. Vamos a ingresar. Aquí Esmeralda nos va a ayudar a conocer un poco de esa información. Y mira, también hay una galería de cuadros. Sí, exacto. Aquí tenemos unos cuadros. Bueno, allá en recepción van a ver que está el cuadro rescatado, que era de la antigua biblioteca, estaba en el cuarto nivel. Sí. Lo pasaron para acá. Es de Carlos Cañas, fue hecho en 1960 y se logró rescatar. Y pues aquí tenemos, entre otros cuadros, que también se pueden ofrecer, una pequeña sala de espera. Está en los baños, tenemos los elevadores para los otros niveles. Y pues acá tenemos el auditorio. Excelente, entonces vamos a ingresar a Esmeralda Diana para conocer con nuestros amigos cómo es el ambiente y que me puedas compartir cuántas butacas aproximadamente está para poder agrupar a las personas. Bueno, vamos a ver aquí, vamos a darle vuelta a la imagen acá.